Muy buenas a todos, y es que si estáis aquí, sé que estáis pasando por un mal momento y es que si os habéis metido en este vídeo es porque estáis superando una ruptura de pareja. El caso es que quiero deciros que es normal sentirse triste, es normal no sentirse bien, es normal llorar, es normal pasar por una fase de duelo, y es que es normal, habéis perdido una persona por la que sentíais sentimientos y es completamente normal y aceptable. Pero quiero daros unos consejos y unas pautas para que consigáis pasar todas estas fases y volváis a ser esa persona atractiva, esa persona sana, esa persona emocionalmente estable que erais antes de esta relación. Incluso no solo como antes, sino incluso una nueva mejor versión, una versión más emocionalmente inteligente, una versión más fuerte de lo que erais. Así que vamos allá. Lo primero que es, es dejarse sentir. Es normal sentir variedad de emociones y después de una ruptura como tristeza, enojo, confusión, miedo... Permítete sentir y no te juzgues por esas emociones. Y otro paso importante es aceptar la realidad. Acepta que esa persona se ha ido. Llora, si quieres, es normal, siéntete mal, pero acepta que la relación ha llegado a su fin. Y eso, aceptar, es una fase súper importante para poder empezar a sanar. Reconoce que la relación no funcionó y por qué no funcionó. Trata de entender las razones detrás de la ruptura. Identifica las razones. Si son culpa tuya, trata de mejorarlas. Y si son culpa de la otra persona, ha sido tú la que has dejado o ha sido esa persona que ha querido dejar la relación por problemas suyos, trata de identificar, analizar, ver lo positivo. Lo positivo es que puedes ser una mejor persona, puedes no repetir esos errores con tu próxima pareja y puedes ser una nueva mejor versión emocionalmente, más sana y que no provoque daño. Buscar apoyo emocional. Comparte tus sentimientos con tus amigos cercanos, tus familiares, con toda esa gente que sientes que te puede ayudar. Habla de tus emociones porque hablar calma el dolor. Y te da una perspectiva porque las personas te cuentan su perspectiva de cómo han visto la relación, de cómo ven lo que les cuentas. Entonces te pueden ayudar muchísimo, pero para ayudarte muchísimo necesitas hacer otra cosa que es muy importante, que es establecer límites de contacto con esa persona. Es muy importante tomar distancia. Si esa persona te deja y realmente no hay posibilidades de volver, lo único que vas a hacer estando detrás de esa persona y hablándole es crearte falsas ilusiones y falsas esperanzas que no te van a llevar absolutamente a ningún lugar. Establecer límites claros en cuanto al contacto y las interacciones para permitirte espacio y tiempo para curarte. Tienes que bloquear a esa persona. Porque realmente todo el mundo dice, no hace falta bloquear, pero si tú ves fotos constantemente de esa persona en el móvil, ¿cómo vas a superar algo? Porque vas a recordar esos momentos, vas a recordarlo todo. Eso va a ser un cóctel molotov para tus sentimientos. Pero el paso de ahora es cuidar de ti mismo. Presta atención a tu bienestar físico y mental. Come saludable, haz ejercicio y duerme lo suficiente. El autocuidado es crucial durante este periodo. Y es que después de las relaciones solemos abandonarnos, solemos dejar de comer, solemos dormir mucho porque queremos evadir la realidad. Pero evadiendo la realidad no vamos a conseguir nada. Hay que tocar el problema, hay que abrazar ese dolor, hay que llorar con él y decirle, vale, te abrazo, te reconozco, te acepto, pero voy a seguir para adelante. Y vamos a seguir para adelante porque yo no puedo pararme aquí, porque mi vida no termina aquí. Y porque hay 8.000 millones de personas más en el mundo. Y sí que es cierto que tú ves especial a esa persona, pero esa persona puede ser que no sea la mejor del mundo. Tú ahora mismo la tienes idealizada. Y encima cuando se termine la relación la idealizas más, porque no solo ves lo bueno de ella, sino que también ves todo lo que hubiera podido ser. Y eso has podido ser, te mata. Así que empieza a cuidarte, empieza a comer bien, somos lo que no comemos. Está claro que si comes una patata no te conviertes en una patata, pero si comes mal te va a salir tripa. Eso está claro. Si no haces ejercicio tu físico se va a descuidar. Entonces, cuídate, ámate. Todo ese amor que tenías por esa persona, cógelo y póntelo a ti. Empieza a amarte, empieza a decirte que te quiero. ¿Cuántas veces le has dicho te quiero a esa persona? Muchas. Pero ¿cuántas veces te has dicho te quiero a ti mismo? ¿Tú te has dicho te quiero alguna vez en ti mismo? O sea, te has puesto en el espejo, te has mirado las manos y digo, tío, te quiero. O sea, te amo, tío. O sea, realmente en... A una pareja le damos besos en la mano, te quiero aquí, aquí. Y a ti, a mí, ¿por qué yo no me he dado besos? Es que me dan ganas de besarme ahora mismo por todo el cuerpo. Bueno, vamos a dejarnos de bromas. También está bien un poquito de humor para que salgáis de este sentimiento tan triste y todo que lo ves tan oscuro. Y ahora, establecer nuevas rutinas. Cambiar tu rutina diaria para evitar asociaciones constantes con tu expareja. Cambia esas rutinas. Si con tu expareja te levantabas pronto y ibais a pasar al perro, ahora levántate un poquito más tarde o levántate a la misma hora, pero cambia. Deja de hacer eso. Si ibas a pasear por la playa, pasea por la montaña. Evita todo eso que te recuerde. Explora nuevos hobbies o actividades para mantener la mente ocupada. Y es que mantener la mente ocupada es primordial. Y es que mente ocupada no extraña a nadie. Está claro que al principio te sentirás triste. Dirás, tío, es que no puedo hacer nada que no me recuerde a ella. Está claro. Pero poco a poco, si haces muchas, 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 muchas cosas y no paras y no paras, llegará un punto en el que realmente vas a estar tantas cosas que te vienen que vas a tener que concentrarte porque dices, tío, hago mil cosas y ya no sé ni qué hacer ni cómo las hago. Entonces, con el tiempo, que es lo más importante ahora, tiempo y sanar, te vas a dar cuenta de que todo va pasando y de que ese dolor se va aliviando. Evita redes sociales. Limita tu exposición a las redes sociales ya que ver publicaciones con tu expareja puede prolongar el proceso de curación. Considéralo, al menos, hasta que te sientas emocionalmente más fuerte. Si tú ves fotos de tu pareja y vídeos justo después de terminar la relación te va a doler y te va a sentir como una patada en el culo. Pero, si tú coges y te esperas, a lo mejor en uno o dos meses verás las fotos con tu pareja, te hará tristeza porque dices, ostras, lo que fue, qué bonito, que yo tenía planes con esa persona. Pero, a fin de cuentas, ya no tienes esos sentimientos y ya te da exactamente igual y hasta te dicen, pues la borro porque es que yo para qué quiero una foto con esta persona si no la voy a volver a ver en mi vida y no me aporta nada tener la foto. Entonces, es eso. Limita redes sociales porque también ver parejas, ver cosas que has hecho con tu pareja, lugares, es un poco triste. Pero ahora toca reflexionar. Reflexionar sobre la relación también y tomar el tiempo para ver qué aprendizajes puedes obtener de ella. Esto puede ayudarte a crecer como persona y en futuras relaciones. Ver qué es lo que he dicho antes, ver qué es lo que ha pasado para ser una mejor persona. Y a partir de aquí, para adelante, para adelante como lo de Alicante. Establecer metas personales, definir tus metas personales y profesionales para enfocarte en el crecimiento personal. Mantener la mente ocupada con actividades significativas puede ser beneficioso. Es lo que he dicho antes, definir unas metas a corto y largo plazo, a corto para que te hagan sentir bien y a largo para que te indiquen el camino por el que tienes que ir, te hará muy bien. Porque te hará sentirte realizado o realizada, te hará sentirte bien, te hará sentir que cumples, te hará sentir que avanzas, que tu vida sigue y vas a ver que la meta a largo plazo se va acercando cada vez más, te va sintiendo mejor y a fin de cuentas no deja de ser darle sentido a la vida. Porque muchas veces cuando terminas con tu pareja le has querido dar tanto que lo que haces es que pierde el valor y el sentido de tu vida. Entonces, hay que reevaluar otra vez nuestra vida, reevaluar nuestros propósitos y hacer cosas que nos hagan sentir mucho mejor. Y considera ayuda profesional. Si encuentras difícil la ruptura por ti mismo, considera la posibilidad de buscar una persona que te ayude. En este caso, me gustaría decirte que yo hago sesiones de coaching para superar estos problemas y para muchísimas cosas más. Te puedo ayudar a dar mi experiencia, mis consejos, toda la sabiduría que he encontrado a lo largo de estos años de vida y todos los problemas y todas las rupturas que he pasado, que parece que coleccione rupturas. El caso es que os dejo mi correo electrónico para que contactéis conmigo, contactad por redes sociales, dejadme un comentario y os ayudaré a que tengáis la terapia y la sesión de coaching que necesitáis para reevaluar vuestra vida y empezar a vivir la vida de nuevo. Recuerda que superar una ruptura lleva tiempo y que cada persona tiene su ritmo. Que tu amigo superase a su ex en cinco meses no significa que tú la tengas que superar en más o en menos. Ten el tiempo que necesites. Sea amable contigo mismo durante todo este proceso y date el tiempo necesario para sanar. A partir de aquí espero que te haya ayudado, espero que te haga sentir mucho mejor y que vuelvas a ver el vídeo y escribas y veas y analices todo lo que he dicho porque te ha dado contenido de muchísimo valor. Realmente si tú aplicas esto tu vida va a cambiar por completo. Pero si no, si simplemente lo escuchas y no actúas y buscas otro vídeo de amor vas a pasar de vídeo en vídeo, de vídeo en vídeo y lo único que vas a hacer es seguir sintiéndote mal. Pero si realmente tú me escuchas y coges todas estas cosas que he dicho, las escribes, las anotas, las analizas, vuelves y vuelves a ver el vídeo y estudias el vídeo y el contenido de mi canal vas a conseguir ser una nueva persona. O sea, vas a dejar de sentir ese dolor y vas a ser una nueva persona mucho más poderosa que atrae. Vas a ser esa mariposa en ese jardín que atrae todo. Así que os dejo, espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros, compartirlo con vuestros amigos, con vuestras amigas, con esas personas que necesiten superar esa ruptura para que dejen de sufrir y empiecen a tener una nueva vida. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.